Ustedes saben que julio es un julio de patria, un julio de fuerza armada, un junio de unidad cívico-militar y siguen las graduaciones, los homenajes y los acentos en nuestra familia militar. Nos unimos de inmediato a la actividad principal. Iniciamos esta transmisión desde el Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa, ubicado en Fuerte Tiuna, donde hace acto de presencia el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien estará encabezando el acto de transmisión de mando de los componentes Ejército Nacional Bolivariano, Armada Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Nacional Bolivariana, así como los ascensos al grado de mayor general y almirante de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos, saludos a los comandantes de los distintos componentes que están presentes, al mayor general Félix Osorio Guzmán, al almirante Aníbal Brito Hernández, al mayor general Santiago Infante, al mayor general Juvenal Fernández López y al mayor general Guistor Chourio Andrade, desde los espacios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. En el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del vicepresidente sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, ratificado en su cargo el viernes pasado, así como también el comandante estratégico operacional del cuerpo castrense, general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez. Este acto de transmisión de mando del cuerpo castrense se realiza durante este mes de julio, por la trascendencia histórica, mes de patria, de independencia, que fortalece la convicción, la capacidad y entereza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable, antiimperialista, antioligárquica, que a lo largo de estos 20 años ha garantizado la paz y estabilidad democrática en el país, y que se mantiene en alerta permanente para neutralizar las conspiraciones permanentes contra la nación orquestadas desde el exterior. A esta hora, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saluda a las autoridades, a los presidentes, a los poderes públicos de nuestro país, a la doctora Gladys Gutiérrez, al contralor Elvis Amoroso, al fiscal, el doctor Tareb William Saab, que están presentes para presenciar ese importante acto de transmisión de mando que se realiza en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Un acto, además, importante para el fortalecimiento de la institución militar y su capacidad de acción, cuando el pasado 5 de julio se conmemoraron los 212 años de la firma del Acta de la Declaración de Independencia de nuestro país. En el contexto de los ascensos militares correspondientes al año 2023, pasan al grado inmediato superior 12.670 hombres y mujeres del cuerpo castrense en este mes de julio. Venezuela cuenta con una poderosa fan, ejemplo para las naciones del mundo, por ser la columna vertebral de la paz y la estabilidad democrática en el país. Un cuerpo castrense con una visión estratégica de patria grande. Venezuela, además, tiene grandes... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al acto de ascensos de mayores generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre que recepción de los componentes Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Tir! ¡Alambra! ¡Arra! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente en... ¡Arra! ¡Arra! ¡Atención presente en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Atención presente en Jefe de la Fuerza Armada Nacional! ¡Alambra! ¡Atención presente en Jefe de la Fuerza Armada Nacional! ¡Alambra! ¡Arra! Honores a la bandera nacional. ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en Jefe de la Fuerza Armada Nacional! ¡Al hombro! ¡Arra! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada, Juan Leonardo Yusti Pérez, subdirector de la cadete militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. ¡Pista a raíz! ¡Tierre! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Independencia y nada! ¡Leal es siempre! ¡Traido es nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. ¡Adelante! Presente en formación 1.268 combatientes bolivarianos, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas y hoy más que nunca rotundamente chavistas. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo al ascenso a mayores generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y entrega y recepción de los componentes Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Autorizado. Entendido mi comandante en jefe. Vistal, fren, descansen, ahora. Autorizado. Ascensos a mayores generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro. Ahora. Ahora. Este acto de transmisión de mando y ascenso de mayores generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también entrega y recepción de componentes del cuerpo castrense. ¡Luz! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado que se nos otorga. El ascenso que hoy se les otorga como mayores generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es en primer lugar un reconocimiento a su trayectoria militar, a su moral, a su honestidad, a su honor, a su compromiso con la patria. Pero sobre todo, deben asumirlo como un compromiso de vida para defender a nuestra patria en cualquier circunstancia que nos toque defenderla. Para ser los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que marquen la pauta del patriotismo, de la nueva espiritualidad bolivariana. Y sean ejemplo, a partir de hoy, más que nunca, sean ejemplo de la juventud militar que se levanta para el resto del siglo XXI. ¡Autorizados los ascensos! Por el componente Ejército Bolivariano Mayor General John Alexander Hernández Lávez Mayor General Orlando Ramón Romero Bolívar El presidente Nicolás Maduro sentenciaba que este reconocimiento es a la trayectoria moral, la honestidad y honor y compromiso con la patria. Mayor General Rafael David Prieto Martínez El jefe de Estado puntualizaba, pero deben asumirlo como un compromiso de vida para defender a la patria, para ser los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Componente Armada Bolivariana Almirante Que estos hombres marquen la pauta del patriotismo, la nueva espiritualidad y sean ejemplo de la juventud militar que se levanta para el resto del siglo XXI. Almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa Actividad presidida por el comandante en jefe del cuerpo castrense, el presidente constitucional. Componente Aviación Militar Bolivariana Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmila Gracias a la revolución bolivariana y la refundación histórica hemos conformado una poderosa moral combativa. Mayor General José Luis Tremont Jiménez El valor de la lealtad lo enseñan con su ejemplo, con su palabra. ¿Qué buen liderazgo para la armada, para la aviación, la milicia? Componente Guardia Nacional Bolivariana Mayor General Juan Ernesto Zulbarán Quintero Hombres y mujeres con profundos principios bolivarianos revolucionarios con la moral y dignidad en alto Mayor General Nayade Solopenguiloquini Belmonte Oficiales en apego absoluto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en defensa permanente de la soberanía nacional y de la patria El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reiterado que la cohesión y la unión es... Mi comandante en jefe, permiso para retirarme Felicitaciones, autorizado Venezuela ha tomado el camino de la recuperación y el afán estuvo en los años más duro al frente con el pueblo construyendo la Venezuela potencia La entrega de los estandartes, de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente de Maduro en días recientes Registó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estar alerta y guardia en alto ante las pretensiones violentas de la canalla mediática El fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el combate, la moral, la disciplina Son garantía de paz, de estabilidad, de la vida de la patria Sigan con el espíritu revolucionario En el mundo admiran el carácter antiimperialista de estos hombres y mujeres garantes de la paz Gracias a la moral, la conciencia, así como también el espíritu de estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezuela tiene quien la defienda, el poder militar consolidado en estos 20 años Garante de la paz que nadie se ve La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás podrán ¡A la B! ¡Vive! ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, buenas tardes Buenas tardes Solicito su autorización para hacer entrega de los estandartes del ejército bolivariano Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana En uso de mis facultades constitucionales como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana He designado al mayor general José Antonio Murga Batista Comandante general del ejército bolivariano En reemplazo del mayor general Félix Osorio Guzmán He designado al almirante Nail Jesús Villamizar Sánchez Comandante general de la Armada Bolivariana En reemplazo del almirante Aníbal José Víctor Hernández He designado al mayor general Helio Estrada Paredes Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana En reemplazo del mayor general Juvenal Fernández López Y he designado al mayor general Javier José Marcano Tabata Comandante general Milicia Nacional Bolivariana En reemplazo del mayor general Juvenal Churio Andrade A quienes todos obedecerán y respetarán De acuerdo a la constitución y a la ley En todos los actos correspondientes al servicio Ha autorizado el traspaso del estandarte glorioso y victorioso De nuestros comandos fundamentales Mi comandante en jefe Hago entrega del estandarte victorioso Del ejército bolivariano Por el componente ejército bolivariano Se entrega al ciudadano mayor general Félix José Guzmán Al ciudadano mayor general José Antonio Murga Batista Comandante general entrante Recibo el estandarte del comando general del ejército bolivariano Componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que comandare apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Leyes y reglamientos nacionales y militares Al legado de nuestro comandante Hugo Chávez Fría Al ideal bolivariano Y a la lealtad absoluta a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Por el componente Armada Bolivariana El ciudadano almirante Aníbal Benito Hernández Hace entrega del comando de la Armada Bolivariana Al ciudadano almirante Neil Villamizar Sánchez Comandante general entrante Mi comandante en jefe Entrego el estandarte glorioso De la Armada Bolivariana y Bicentenaria De acuerdo a la constitución, leyes y reglamentos De la República Bolivariana de Venezuela Bajo la doctrina bolivariana del libertador Y del legado al comandante supremo Hugo Chávez A la izquierda Recibo el estandarte invicto de la Armada Bolivariana Bicentenaria Con honor, con espíritu de abnegación y sacrificio La cual comandaré De acuerdo a las leyes y reglamentos Y a nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela Siguiendo el legado histórico De nuestro libertador Simón Bolívar De nuestros héroes militares y navales De nuestro comandante supremo Hugo Chávez Y lealtad absoluta A nuestro comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros A la izquierda Mi comandante jefe Hago entrega del estandarte invicto De la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana La cual comandé con honor Obediencia Subordinación Y disciplina Conforme a lo establecido En la constitución Leyes y reglamentos De la República Bolivariana de Venezuela En consonancia directa Con el legado de nuestro comandante Supremo y eterno De la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Velando siempre Por el bienestar de nuestros hombres y mujeres Y por los intereses supremos De nuestro noble pueblo Recibo el estandarte De la Guardia Nacional Bolivariana Con el mayor orgullo y honor La comandaré Con anegación Con sacrificio Acorde a la constitución De nuestra patria Las leyes y reglamentos Nuestra revolución bolivariana Con suma Lealtad Hacia nuestro comandante en jefe Y hacia nuestro pueblo A la de De Componente Milicia Bolivariana Hace entrega Al ciudadano mayor general Cuisto Joro Chourio Andrade Comandante general De la milicia Sabiente Al ciudadano mayor general Javier Marcano Tabata Comandante general De la milicia Bolivariana entrante A la izquierda Mi comandante en jefe Hago entrega Del estandarte Invicto De la milicia Bolivariana La cual Comandé Con disciplina Obediencia Y subordinación Apegado A la constitución Y leyes De la república Bolivariana De Venezuela Bajo el legado De nuestro general en jefe Libertador Simón Bolívar El general del pueblo Soberano Ezequiel Sarmora Y nuestro comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Frías Con milicianos Y milicianas Entrenados Y equipados Con una misión Un arma Y un lugar Para la defensa De la patria Porque donde el pueblo Puede La patria se crece Mi comandante en jefe Recibo el estandarte Invicto De la gloriosa Milicia Bolivariana La cual Comandaré Con espíritu De sacrificio De abnegación Con honor Inspirado En el legado Histórico De mi general en jefe Libertador Simón Bolívar Del general del pueblo Soberano Ezequiel Sarmora Y del comandante Supremo De la revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Apegado A la constitución Nacional Ley y reglamento De la república Bolivariana Venezuela Donde el pueblo Puede La patria Se crece Milicia Bolivariana Leales siempre Al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros A la de Rí Saludos Chávez vive La patria sigue Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado A la de Rí De frente Marra Se ha realizado El traspaso El estandarte A los comandantes Generales De los componentes De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Como nuevo Comandante General Del ejército Bolivariano El mayor General Burga Batista El almirante Neil Villamizar Sánchez Como nuevo Comandante De la armada Bolivariana Ratificó En la aviación Militar Bolivariana El mayor General Santiago Infante En la guardia Nacional Bolivariana Designó El mayor General Elio Estrada Y el mayor General Javier José Marcano Tabata Revista La agrupación De parada Importante Acto De transmisión De mando Que se lleva A cabo Desde la sede Del ministerio Del puerto Popular Para la defensa Encabezado Por el comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás El ciudadano General De brigada Juan Leonardo Justi Pérez El subdirector De la academia Militar De la guardia Nacional Bolivariana Comandante De la agrupación De parada Se dirige A la tribuna Presidencial Con la finalidad De invitar Al ciudadano Nicolás Maduro Boros Presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y demás Autoridades Militares A pasar Revista A la agrupación De parada Chávez La patria Mi comandante En jefe Le invito A pasar Revista A la agrupación De parada Muy bien Si justamente La agrupación De parada Pasada Revista Cuanta historia Llevan en sus hombros Estos oficiales Y soldados Portar en el pecho Los símbolos Sagrados De la patria Es un honor Que representa La promesa De dar Hasta el último Aliento Por defender El bien Más preciado La independencia De Venezuela Que viva La gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por ello Ha instado El jefe De estado Venezolano Y comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Tienen ellos Una gran responsabilidad De ser la columna Vertebral De la integridad Territorial De Venezuela De la unión De nuestra patria Y de la defensa Y seguridad De todo el territorio Nacional De nuestros Más Por el componente Ejército Bolivariano El ciudadano Mayor General José El Coyopurga Batista Es egresado De la crema militar Del ejército Bolivariano Perteneciente A la promoción Daniel Florencio Liari En el año 1991 El ciudadano Almirante De I Villavizar Sánchez Es egresado De la crema militar De la armada Bolivariana En el año 1991 El ciudadano Mayor General Elio Ramón Estrada Paredes Es egresado De la crema militar De la guardia Nacional Bolivariana Perteneciente Para la promoción Batalla De Mármula Del año 1991 1991 El ciudadano Mayor General Javier Marcano Tabata Es egresado De la crema Militar Del ejército Bolivariano Perteneciente De la promoción Daniel Florencio Oliari En el año 1991 41 La fuerza armada Nacional Bolivariana Acompaña A los comandantes Generales De la fuerza armada Nacional Bolivariana En este importante Acto de transmisión De mando Que se lleva a cabo En la sede El ministerio Del poder popular Para la defensa Mi comandante En jefe Solicito su autorización Para pasar a formación Adelante Una vez realizada La revista La agrupación De parada El ciudadano General de brigada Juan Leonardo Justi Pérez Subdirector De la academia Militar De la guardia Nacional Bolivariana Regresa A su puesto De mando En la formación Ante las pretensiones De la canalla Mediática El presidente Nicolás Maduro Autorizó al general En jefe Vladimir Padrino López Que el afán Responde En la calle Con unión Con fuerza A dar la batalla De la verdad De las ideas De la constitución De la patria Vamos a dar la batalla Ya basta Lo que hicieron Demuestra que tienen un plan Para llevarnos a las guarimbas A la intolerancia Al conflicto A la división No lo vamos a permitir Quien se meta con la paz Saldrá La fuerza armada nacional Bolivariana En defensa del territorio Ahora A discreteria A discreteria Palabras del ciudadano Almirante Aníbal Vito Hernández En representación De los señores Oficiales Mayores Generales Y almirantes De componentes Salientes Y entrantes Atención Para los pueblos Del mundo Por su alta moral Por su alta disciplina Así como también Ha pedido máxima lealtad En estos tiempos Cuando comienzan A orquestarse Planes violentos Por parte de la canalla Mediática Ha instado A estas oficiales Hombres y mujeres También A mantener Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la república Bolivariana Venezuela Comandante en jefe De la fuerza armada Nacional bolivariana Doctora Gladys Gutiérrez Presidenta Del tribunal Supremo de justicia Doctor Elvis Amoroso Presidente Del consejo Moral Republicano Y Contralor General De la república Historiador Pedro Calzadilla Presidente Del consejo Nacional Electoral Doctor Tarek Williaps Fiscal General De la república General En jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial De soberanía Política Seguridad Y paz Y ministro Del poder Popular Para la defensa Y demás Vicepresidentes Sectoriales E integrantes Del gabinete Ejecutivo General en jefe Domingo Antonio Hernández Lares Comandante Estratégico Operacional De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y demás Integrantes Del estado Mayor Superior De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Oficiales Generales Y almirantes Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Tropa Profesional Músicos Militares Cadetes Tropas Alistadas Milicianos Y demás Integrantes De la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Familiares Invitados Especiales Señoras Y señores Adiscre Mi único amor Siempre ha sido El de la patria Mi única ambición Su libertad Simón Bolívar Carta A Pedro Briseño Méndez 13 de abril De 1828 Hoy Nos hemos dado Cita En la cubierta Principal del Ministerio del Poder Popular Para la Defensa Para llevar a cabo El acto De transmisión De mando Del comando General Del ejército Bolivariano La armada Bolivariana Guardia Nacional Bolivariana Y milicia Bolivariana He sido honrado Con la significativa Tarea De tomar El timón Del orador Durante esta Corta Navegación Donde Cambiaremos De rumbo Hacia otros Horizontes En este día Tan importante Para quienes Llevamos El sentimiento Patrio Arraigado En nuestros Corazones 13 de julio De 2023 Mes de gloria De nuestro Libertador Y patria De la patria Simón Bolívar Del bicentenario De la épica Batalla Naval Del lago De Maracaibo Y día De la gloriosa Armada Bolivariana De nuestro Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez De graduaciones Ascensos Exaltaciones Al mérito Definitivamente Mes de victorias De triunfos De éxitos Y compromiso Revolucionario El navegador Advierte Que estamos Cerca De la hora Del ocaso Por lo que Me comprometo En maniobrar Con rapidez Y certeza Para amalgamar El torbellino De sentimientos Y gratos Recuerdos De la Sublime Responsabilidad Donde hemos Sido testigos Y protagonistas De la grandeza De nuestra Nación Confieso Con toda Honestidad Que esta Maniobra No es como Ninguna otra Que haya hecho Anteriormente Pero la Certeza Del experimentado Navegante Me ha demostrado Una vez más Que para quienes Hemos llevado En nuestros Hombros La responsabilidad De proteger La soberanía La integridad Territorial Y los ideales De justicia Y libertad Las situaciones Trascendentales Son parte De nuestra Cotidianidad Hemos sido Los serviolas Permanentes De los sueños Y anhelos De nuestro Pueblo De la herencia Histórica De nuestros Libertadores Y libertadoras Antepasados Aborígenes Del legado Del comandante Supremo Hugo Chávez Frías Y de la acertada Conducción Del estado Por parte De nuestro Comandante En jefe Lo geográfico Proporciona Un conocimiento Estratégico Que delimita Espacialmente La esencia Y el equilibrio De las relaciones Causa Y efecto Entre los factores Físicos Y socioeconómicos De un territorio De acuerdo A un objetivo Político En un momento Histórico Específico Fundamental En el arte De la guerra Que adiciona La misión Asignada Los medios Disponibles Y el conocimiento Del enemigo O la amenaza En mi opinión Una sociedad U organización Humana Ideal Es aquella Que se sustenta En la igualdad De deberes Y derechos De todos Sus integrantes Amparada Tanto en la ley Como en el orden Y sobre todo En sus propios valores El saber Y la honestidad Ampliamente Nos sentimos Orgullosos En esta época De desafíos Que nos ha tocado Vivir En la cual Somos protagonistas Librando Por designios Divinos Una segunda Y definitiva Gesta Emancipadora Presionados Por una Estratagema Híbrida Difusa Multiespectral Sanciones Unilaterales Arbitrarias E ilegales Cuyos objetivos Infames Neocolonialistas Que no tienen Límites En sus diferentes Escenarios Intentan Desarticularnos Dividirnos Y desmotivarnos Dirigida Principalmente Por el Imperialismo Yanqui Sus países Satélites Y los Cipayos Nacionales Que han Entorpecido En cierta Forma Nuestro pleno Derecho De progresar Como estado Libre Y soberano Sin embargo Hemos demostrado Una y otra vez Al mundo Que somos un pueblo Con dignidad Conciencia Valor Y coraje Que en perfecta Armonía Unión Unión Cívico Militar Policial Con una fuerza Armada Cohesionada Y adiestrada Y su milicia Bolivariana Así como un pueblo Organizado Nos engrandecemos Superando Las dificultades Que se nos presentan Como uno De los principales Baluartes Antimperialistas De la humanidad En este momento Ante cualquier Amenaza interna O externa Que ose Atentar Contra nuestra Libertad Y soberanía Aquí estamos Presentes Los hijos De Miranda De Bolívar Y Chávez Listos Y dispuestos Como trora Para garantizar La defensa Autodeterminación Y progreso Del estado Venezolano Hoy tenemos Patria Y que nadie Se equivoque Como lo pronunció Nuestro comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana En lo particular La experiencia De ser comandante General Me permite En este momento Reafirmar Nuestro rol Como hombres De estado Es decir Anteponer Los intereses De la república Ante cualquier Otro Ya que no solo Nos debemos Al honor militar Sino a las demandas Del pueblo Venezolano Todo periplo Tiene un comienzo Y un fin Los hechos Acaecidos En su línea Temporal Determinan Y escriben La historia Que desde el punto De vista Más crítico Y objetivo Señalan En gran medida El éxito De quien lo ha liderado O conducido Como meta final De todo ser humano En su natural Aspiración De lograr Los objetivos Planteados Nuestra vocación De servicio No solo Se ha limitado A cumplir Deberes Y responsabilidades Sino que ha sido Una motivación Constante Por la justicia La igualdad Y la protección Del pueblo Venezolano En cada paso Dado Hemos llevado En alto La llama De la revolución Bolivariana En nombre De todos Los señores Mayores Generales Y el mío Propio Quienes entregamos El comando Mayor general Ferry Oxorio Guzmán Mayor general Juvenal Fernández López Y mayor general Guisto Horcho Urio Andrade Quiero agradecer En primera instancia Al Dios Todopoderoso Por permitirnos Arribar A Puerto Seguro Con la satisfacción Del deber Cumplido Al presidente Constitucional De la república Comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadano Nicolás Maduro Moros Al general En jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial De soberanía Seguridad Y paz Y ministro Del poder Popular Para la defensa Y al general En jefe Domingo Hernández Lares Comandante Estratégico Operacional Por habernos Confiado Delegado Y comisionado Tan honorable Y digna Empresa A nuestros seres Queridos Quienes en la cercanía Y la distancia Siempre han sido Los faros que guían Nuestro rumbo Firme Y al apreciado Personal Tanto militar Como no militar Quienes conforman Nuestras tripulaciones Ya que ustedes Son los que Finalmente ejecutan Y cumplen Los planes Que nos hemos trazado Queridos hermanos De nuestra senda Oriente El camino Y nuestro ejemplo Ilumine El canal De navegación De las generaciones Venideras A los señores Mayores Generales Y almirantes Quienes nos relevan Mayor General José Murga Batista Almirante Nil Villamizar Sánchez Mayor General Helio Estrada Paredes Y mayor General Javier Marcano Tabata Oficiales De honorable Trayectoria Militar De grandes Virtudes Y de connotadas Capacidades Profesionales Les auguramos El mayor De los éxitos Y felicidades En la nueva Singladura Que les ha encomendado La patria A partir del día De hoy De igual forma A todos los señores Mayores Generales Y almirantes Promovidos El día De hoy El mayor De los éxitos Tarea Más propósito Que estamos seguros Asumirán Con entereza Lealtad De nuevo Y patriotismo Máquinas Avante Toda Buen viento Y buena mar Para finalizar Conviene citar A Tucídides Cuando expresó Recuerden Que el secreto De la felicidad Está En la libertad Y el secreto De la libertad En el coraje ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Chávez vive! ¡Viva la patria! ¡Leale siempre! ¡La gloria nunca! ¡Somos bicentenario! Muchas gracias Han sido las palabras Del almirante Aníbal Urito Hernández Excomandante De la Armada Nacional Bolivariana En representación De los mayores generales ¡Viva la patria! 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 En representación De los mayores generales Y almirantes De componentes salientes Ha dicho justamente El almirante Aníbal Brito Hemos llevado En nuestros hombros La defensa Participación De haber concluido El acto ¡Atención! ¡Tir! ¡Al hombro! ¡Ahora! Guardia Nacional Bolivariana Y milicia bolivariana Ha concluido Muy bien Comandante de parada Mande a discreción ¡Pistal! ¡Bren! ¡Descansen! ¡Ahora! ¡A discreción! Quiero Felicitar A los generales Y almirantes Que han ascendido hoy En correcta Línea de mando Producto De su trayectoria militar De su liderazgo De su compromiso De su lealtad De su profesionalismo Y también Felicitar De manera muy especial A Quienes han asumido La comandancia general Del ejército Mayor general Murga Batista Que recibe Un estandarte Histórico El ejército bolivariano Invicto Quiero Quiero Felicitar Al almirante Villamizar Sánchez Quien también Recibe En este año Bicentenario De la batalla naval Del lago Un año muy especial Recibe Recibe también El estandarte Invicto Y glorioso De nuestra armada Antiimperialista Anticolonialista Y bolivariana Quiero felicitar Al mayor general Santiago Infante Quien se mantiene Al frente De la aviación militar Bolivariana Custodiando Las 24 horas Del día Los espacios aéreos De nuestra sagrada Patria Venezuela Quiero también Felicitar Al mayor General Elio Estrada Quien asume El poder Del estandarte Histórico De nuestra guardia Nacional bolivariana Para seguir Cuidando La paz El orden Interno Y la seguridad Del país Quiero felicitar Al mayor general Marcano Tabata Quien como hombre Del pueblo Profundamente Bolivariano En todo su ser Ahora está Al frente Del pueblo En armas La milicia Nacional bolivariana Donde el pueblo Puede La patria Se crece Marcano Tabata Todo esto Demuestra El poder militar Que estamos construyendo El poder militar De Venezuela Que estamos consolidando Venezuela Podemos decir hoy Tiene un poder militar Que es Columna vertebral Y garantía De la unión De la cohesión Y de la paz De nuestro país Pudiéramos decir Que nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Como expresión Del poder militar De un país Libre Como Venezuela Es ejemplo De lo afirmativo Venezolano Tema Que he venido Tocando Y tratando Como un elemento Fundamental Del momento histórico Que estamos viviendo El surgimiento De una nueva Identidad Positiva Afirmativa De los venezolanos Y venezolanas Y la fuerza armada Y el poder militar Es ejemplo De lo afirmativo Venezolano Ténganlo ustedes seguro Ustedes son Vanguardia De lo afirmativo Venezolano Militares De la patria Mucha gente En el mundo Se pregunta Generales Almirantes Oficiales Como es que un país Como Venezuela Ha podido Resistir Enfrentar Y salir adelante A tantas agresiones A tantos ataques A tanta maldad A tanta perversidad De los enemigos Externos De Venezuela Del imperialismo Norteamericano Y sus aliados Satélites Del mundo Y de los pitiyanquis Peleles Vendepatria Que desde el país Han llamado A la intervención Militar De nuestra sagrada Tierra Han llamado A las sanciones Más crueles Contra la economía Que han creado Heridas sociales Profundas Que vamos superando Y que vamos a superar Plenamente No le quepa Ninguna duda A nadie De que las vamos superando Y las superaremos Plenamente Las heridas sociales De los misiles Económicos Que fueron lanzados Por el imperio Norteamericano Con sus aliados Internos Mucha gente Se pregunta ¿Cuál es la clave? Y la clave Está en lo espiritual En la espiritualidad La nueva espiritualidad Que fundó Y creó Un cadete Un cadete Eterno La nueva espiritualidad Nuestra moral Combativa Que creó El cadete Hugo Rafael Chávez Fría Y la poderosa Unión Cívico-militar La fusión Cívico-militar Juntos Unidos Somos capaces De todo Fue ese cadete Que nos reconstruyó El alma Que nos despertó La conciencia Que nos creó Los valores Para el siglo XXI Para que lo transitáramos Otra vez Como pueblo libre Independiente Digno Honorable Corajudo Como somos hoy Por ahí hay voces Agoreras Oído Oído Voces agoreras Que vuelven a tomar el tema De la desestabilización De la siembra de odio De la intolerancia Del ataque A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Del ataque a los militares venezolanos Ya lo vimos muy claramente Cuando perdimos Lamentablemente A un piloto De nuestra Fuerza Aérea Que dolor Mártir En el cumplimiento De su deber Y todos los ataques Que hicieron A la familia militar Todas las mentiras Que dijeron Para denigrar El profesionalismo El compromiso La disciplina El honor militar Venezolano Y ustedes saben Por qué lo hacen Porque ellos desprecian A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quisieran ver Humillada A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quisieran ver Humillada A los militares Venezolanos Y ese desprecio ¿De dónde viene? Del Comando Sur Porque ellos Reproducen su mente A pesar de haber Nacido en Venezuela Reproducen su mente La ideología Y los odios Y los desprecios Del imperio Son simples títeres Son simples peleles Levantando voces de odio Para dividir Para dañar Para fracturar Y frente a esas voces de odio Que surja La voz de la verdad La voz del honor Y de la cohesión Y de la unión Y de la disciplina absoluta Y del honor De los militares venezolanos Honor Honor y más honor Unión Unión Y más unión Cohesión Y más cohesión Para tener patria Como dijo en su extraordinario discurso El almirante Brito Para seguir teniendo patria Patria en resistencia Patria en batalla permanente Patria en victoria Permanente Patria brillando Porque donde brilla La fuerza armada nacional bolivariana Brilla La nueva espiritualidad De lo afirmativo venezolano De la identidad De nuestra patria Y un componente fundamental De la nueva identidad Es La empatía La armonía Y la unión Que hoy Hay entre el pueblo de a pie Y sus militares Esa unión hermosa Que se expresa Todos los días En la batalla Por liberar El amazona Por liberar El estado bolívar De la minería ilegal Depredadora Criminal En la batalla Por cuidar Nuestras costas Nuestras fronteras En la batalla Por cuidar La paz Y la estabilidad interna El orden interno En la batalla Por recuperar Los grados de prosperidad Y bienestar Que nuestra patria Tuvo hace unos años Nuestra patria Brilla En el nuevo valor Entre algunos De los valores De la nueva identidad Venezolana Compañeros Ministros Ministras Ese nuevo valor Que está marcado ya En el alma nacional El valor De la unión Y la fusión Del poder militar Y del poder Popular De la fusión Del poder De la nación En la perfecta Y única Y extraordinaria Unión Cívico Militar De Venezuela La república Bolivariana De Venezuela Nuestra patria En el siglo XXI Esa es nuestra patria La que debemos Defender Con honor Con sacrificio Por eso Felicito Una vez más En el mes de julio Mes bicentenario De la batalla Naval del lago Mes en que Conmemoramos Como Nuestros soldados Del mar Hace 200 años Trituraron A las fuerzas Coloniales Españolas Allá en el lago De Maracaibo Con esa victoria Con esa moral Y con ese honor Felicito A nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Por seguir transitando El camino De la construcción Y de la consolidación Del poder militar De Venezuela Así como Hemos procedido A Los ascensos Del día de hoy A la transmisión De mando De los componentes En este acto militar Del mes Bicentenario De julio También quiero Anunciar A los comandantes De las regiones De defensa Integral Que siempre En esta fecha De signo En el proceso De fortalecimiento De la nueva estructura Organizacional De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Así que He decidido Nombrar Como Nuevo Comandante De la región De defensa Integral Capital A el mayor General Hernández Lare Johan Alexander Hernández Lare Igualmente Como Comandante De la región Central Al mayor General Orlando Ramón Romero Bolívar Como Comandante De la región Guayana Al mayor General Rafael David Prieto Martínez Como Comandante General De la región De defensa Integral Occidental Al Almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa Como Comandante De la región De defensa Integral Marítima Insular Al Almirante Azrat Abdel Hadid Suleyman Gutiérrez Como Comandante De la región De defensa Integral De los Llanos Al mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil Como Comandante De la región De defensa Integral Oriental Al mayor General Juan Ernesto Zulbarán Quintero He decidido Ratificar Como Comandante De la región De defensa Integral Los Andes Al mayor General Maloel Enrique Castillo Rengifo Y Como Nuevo Comandante Del comando De defensa Aeroespacial Integral El Coday Al mayor General José Luis Tremón Jiménez A todos Les deseo La mayor De la suerte Les exijo La mayor De la lealtad El mayor Compromiso La mayor Disciplina Y dar el ejemplo Como líder Líder De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivarana Autorizado A culminar Este evento Comandante Honores A la bandera Nacional Alambro Ahora Con vista A la bandera Nacional Atención Presenten Ahora Alambro Ahora Honores Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con vista Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Presente Ahora La Fuerza La Fuerza ¡Al hombro! ¡Ahora! Ha concluido el acto retirada de las autoridades. De esta manera finaliza este importante acto de transmisión de mando de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también ascensos a mayores generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha hecho extensiva la felicitación el presidente Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cada uno de estos hombres y mujeres. El presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante este importante acto de va a conocer, anunció, los comandantes que estarán al frente de las regiones de defensa integral en este acto de transmisión de mando. Al tiempo que ha mencionado que Venezuela cuenta con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral y garantía de la unión y de la paz en el país. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como expresión del poder militar de un país libre, ejemplo de lo afirmativo venezolano. El surgimiento de una nueva identidad positiva, afirmativa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es ejemplo de lo afirmativo. Ustedes son vanguardia militar de la patria. ¿Cómo es que admiran a Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la moral, por la dignidad, por la valentía? Gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Mucha gente se pregunta cuál es la clave, pero es lo espiritual, lo que fundó el cadete eterno, nuestra moral combativa que creó el comandante Hugo Chávez. De esta manera finaliza este importante acto de transmisión. Con ello nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios. Adelante. Acto de transmisión de mando de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un acto protocolar liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de la Defensa en el complejo militar Fuerte Tiuna. Con esta información culminamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de nuestro canal venezolana de televisión.